Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Esta mañana, mediante una conferencia de prensa, el Intendente Municipal Matías Rapalini le dio la bienvenida al primer médico residente bajo el programa Quiero Ser Residente. Bueno, buenos días a todos, gracias por venir. La verdad que muy contento por el ingreso de Matías como médico residente a Maipú. Esto es un proyecto que presentamos hace un año atrás con Ramón. Y bueno, estuvimos trabajando todo este año para que Maipú tuviera los médicos residentes, en este caso Matías, que le vamos a dar la bienvenida. Es el primer médico residente, pediatra, que viene a estar en el hospital y en los distintos CAP de Maipú y obviamente va a trabajar con toda la comunidad. Así que, darte la bienvenida y bueno, agradecerte por haber elegido Maipú porque sabemos que estuviste en ese gran encuentro donde hubo todos los médicos residentes y bueno, donde tuvieron muchas propuestas. Y bueno, vos elegiste estar muy presente y te agradezco. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Matías, llegás a Maipú con buenas referencias, con conocimiento real de la ciudad a donde venís, ¿no? Y además, preguntaste si venís de Magostata. Sí, soy de Magostata. La verdad, agradezco a todas las autoridades y a Maipú por recibirme y la verdad, me recibieron muy bien. Le agradezco, ya he venido a Maipú, tengo amigos acá y prácticamente son familia. Así que bueno, la elección de Maipú fue porque me parece un lugar muy organizado en el tema de la atención primaria. Eso yo creo que lo tengo que destacar. Y bueno, estamos acá para seguir aprendiendo, seguir sumando lo que es la salud pública, que es lo que hay que fortalecer hoy en día. Y no es normal que un médico pida venir a Maipú, porque si no tengo un malentendido, señor, ¿pidió venir? Sí, sí. Él obviamente fue compañero de los hijos del doctor Noveira y bueno, obviamente tenía una muy buena relación y bueno, donde trabajó Ramón para gestionar que Matías pudiera venir acá. Así que también agradecer a toda la familia Noveira porque bueno, mucho de que esté hoy en día acá es porque es por todo, es bueno, esa relación que han tenido durante todos los años de la formación en la carrera de medicina, ¿no? Manuel, ¿cuáles son las condiciones, sobre todo los días que va a estar el doctor? Bueno, eso ya ha estado coordinado precisamente con el director de atención primaria. Matías va a compartir tiempo en nuestro hospital y va a compartir tiempo también en los CACS, en los centros de atención primaria de salud. Indudablemente va a estar bien acompañado porque ustedes saben que nosotros tenemos pediatras de reconocimiento en nuestro medio, como el doctor Noveira, el doctor Calvo, y también pediatras ya formados que vienen de Mar del Plata y que hacen guardia con nosotros. De tal manera que todos ellos van a contribuir para la formación en su etapa final precisamente de Matías. Así que nosotros estamos contentos realmente de tenerlo a Matías Rubeda, que fue precisamente con quien nos contactamos el día que se lanzó el programa Yo Quiero Ser Resiliente, porque esto forma parte precisamente del programa Yo Quiero Ser Resiliente, donde nuestro municipio fue pionero en alimentar todo esto, hasta que se concretizó y se lanzó el programa en el pasado programa. Así que nosotros nos contactamos ese primer día con Matías, donde hubo una gran cantidad de estudiantes universitarios de la Facultad de Medicina y muchos residentes. Y nuestro municipio se ofreció precisamente con las plazas que se hicieron públicos. Nosotros queremos tener más residentes así como él. Yo creo que por eso aprovecho para pedirle a la comunidad una que lo conozca, el mejor trato para con él. Que él se sienta, Matías, precisamente bien también acá en nuestra localidad, que colme sus expectativas, porque seguramente vendrá con muchas expectativas de un lugar del interior en donde él querrá seguramente tener más experiencia. Y decirle a la comunidad, bueno, que lo tratemos de hacer sentir bien para que él, si podemos convencerlo a que Ser Resiliente en nuestro municipio, una y si no también seguramente va a ser el difusor de las novedades, según él cómo se sienta acá, para traer más compañeros que puedan también a nosotros acompañarnos, que es lo que queremos. Así que, felicitación de Matías por localizar precisamente a Mecú como sede de la residencia. Intendente, este es un programa de nivel provincial, ¿no? Sí, sí. Estuvimos el año pasado con Ramón y la Ministra, y bueno, uno de los proyectos que le presentamos a la Ministra, quiero ser residente, realmente la Ministra lo tomó, y bueno, fuimos el primer municipio que firmamos ese convenio en un momento que estábamos con Ramón, así que realmente la Ministra, bueno, obviamente puso a todo su equipo a trabajar para que esto rápidamente pueda llevarse a cabo, así que realmente, pero bueno, quiero destacar que todo esto ha sido gran ejecutor Ramón, por todo el trabajo que viene haciendo, y obviamente esto es lo que potencia es toda la atención primaria que es tan importante para todos los maestros, y realmente contar con la cantidad de médicos que, bueno, íbamos a ir sumando en todo lo que es esto, así que bueno, Matías va a venir primero por tres meses, vamos a ver si el viernes con Ramón podemos fijar los seis meses que tiene la residencia rotativa, así que bueno, vamos a ver si lo podemos secuestrar tres meses más, porque bueno, obviamente para nosotros es muy importante, por todo lo que significa Matías para nosotros, para el tanto que viene llevando adelante con Ramón. Y para esto en municipios cumplir con una serie de requisitos que uno de ellos es importante y tiene que ver con el lugar donde se aloja. Sí, 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 bueno, eso fue muy importante y prioritario que marcó Ramón cuando tiramos el programa y bueno, trabajamos para, bueno, para llevar todo a cabo y recuperar las dos casas que tiene el hospital para, bueno, para poder utilizarlas como, bueno, residencia de los médicos residentes. Así que agradecer también a toda la comunidad que, bueno, esos dos lugares que estaban ocupados, bueno, los cedieron y obviamente se reubicaban en otro lugar en un sitio. Ramón y bueno, en algún momento por ahí nos charlamos de manera particular esta renovación generacional que se debe producir para vos, la satisfacción también de tener, no solo por ahí a tus hijos en la profesión, sino con colegas también, ¿no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto, bueno, alegría, tiene varias miradas, el programa Quiero Ser Residente, fundamentalmente nosotros tenemos una población de médicos que está cumpliendo su ciclo biológico, entre ellos mi ciclo biológico y bueno, sería un orgullo que el tamaño del pediatra complete y siga después mi secuencia biológica, que son las leyes de la vida. Y bueno, alguien nos tendrá que reemplazar a Juan Manuel y yo, creo que ya tenemos el aporte de Martín que es importante reír con el pueblo y bueno, sería que una persona joven como Matías o para no meterle presión a Matías porque tampoco es la idea, sino también en el sentido de que el programa en sí tiene esta mirada para mi criterio. Tratar de mostrar nuestra ciudad, tratar de mostrarle a los demás lo que yo sentí hace 35 años cuando vine, yo sí tendría que volver, volvería de vuelta a Mecú, a jugar mis partidos el sábado, a estar con mis hijos, a criar mis hijos, a ir a la escuela, a acompañarlos al jardín, oportunidades que te da esta ciudad que por ahí otras por cuestiones de tiempo, que uno tiene que trabajar y demanda tiempo ir a los trabajos, es totalmente diferente. En Maipú la cercanía nos ayuda, nos acerca y a mí me dio cosas que me hicieron sentir muy bien durante toda la vida, si tuviera que elegir Maipú lo elegiría de vuelta y quiero tratar de compartir eso con todos los que vienen a rotar, que vean lo que es Maipú, que vean la buena gente que tiene, que sientan lo mismo que yo sentí, yo me sentí bien y por supuesto tampoco quiero decir lo que no es, hay cosas buenas, regulares y malas en todos lados, pero sin duda yo vi permanentemente lo bueno y lo mejor de aquí y quiero que todos que vengan a rotar vean y vean en Maipú una posibilidad de erradicarse y de pronto ser un y de vuelta, porque es el lugar que a uno le permite desarrollarse y es un y de vuelta, yo ofrezco mi servicio y seguramente la comunidad me ofrece cosas a mí y yo quiero que vean que los residentes vienen a rotar eso justamente y cuando uno aprende tiene diferentes instancias desde el punto de vista de desarrollo, uno puede decir, bueno, mirá, acá no estás en el garrafo, seguramente no estás en el garrafo, pero tenés desafíos iguales de importante con otra mirada, tenés el desafío del artesano, de trabajar sin herramientas y siendo un artesano en la salud, ver cómo llegás y arribás a los diagnósticos, ver otras miradas, otras cosas que podés descubrir y en las que podés fortalecer y yo creo querer transmitir eso a los pediatras que vienen acá, que uno puede hacer muchas cosas y con otra perspectiva y otra mirada que la oportunidad de dar es estar en un pueblo, no en el garrafo. Entonces justamente eso es lo que me entusiasma, tengo ganas de transmitir, quiero que sientan y bueno, algunos seguramente, espero que esto se repita, que podamos tener la oportunidad de tener otros residentes junto con Matías y seguramente, sin presión, el que quiera, es como todo, el que quiera enamorarse, que se enamore y lo invitamos. Con esto vino un poco a cumplir, normalmente también el tema de la falta de pediatras que en algún momento se decía, ¿no? O sea, la falta de maipú, pero a nivel nacional, como los enfermeros, ¿no? Fue uno, precisamente, uno de los objetivos a cumplir con este programa Yo Quiero Ser Residente, como dijo la Ministra Ortiz, hace falta médicos y hay especialidades muy críticas en el interior de la provincia. Por lo tanto, pediatría es una de ellas, neonatología, ginecología, médicos clínicos, médicos generalistas. De tal manera que, por eso que nuestro municipio fue precisamente a ofrecer plazas para que residentes vengan también a trabajar en nuestro... Ojalá que así como Matías ha venido, podamos tener, digamos, la secuencia de residentes que quieran venir también, o de aquellos estudiantes que también en la Facultad de Medicina que quieren iniciar también su carrera, su residencia en nuestra localidad. Yo creo que eso va a ser factible porque va a cubrir precisamente la demanda de estas especialidades en el médico que muchas veces, no solamente en nuestro municipio, adolece, sino también en muchas localidades del interior. Nada más, Matías, yo creo que ya la presión la tenés encima, ¿no? Es la presión. Es un poco de... Nada, sentese tranquilo, no más que nada. Trabajar, que es lo que vinimos a hacer y lo aportamos un poco a la comunidad acá de Maipú, que la verdad me ha recibido bien y a lo menos es un orgullo venir a trabajar y saber, como decía el corno de ira, prestar la calidad de atención que se merece a las personas y más que nada, bueno, a mi parte de los niños. Así que bueno, tratar de portar nuestro granito en la arena. Así que bueno, gracias por la recibida. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana, recolección de residuos, en Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101. Maipú en Concierto 2017. 6 de mayo, Alejandro Brites. 21 a 30 horas, Teatro de la Sociedad Italiana. Secretaría de Cultura, municipio de Maipú. Desde el municipio de Maipú, quiero invitar a la Expo Miel, que se va a realizar el 5, 6 y 7 de mayo en la Sociedad Rural de Maipú. Y están todos invitados a ser parte de este gran proyecto que nos acompaña tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional. Y obviamente haciendo hincapié en apoyar a todos los apicultores de la zona y obviamente de lo que se llama la región del Salado. Ya están todos invitados. Esperamos su presencia, que se acerquen y puedan compartir con nosotros estos tres días que se van a celebrar en el marco de este acto que es tan importante para toda la comunidad. Quiero agradecer a todas las personas que hacen posible este evento para que se pueda llevar para adelante año a año como se viene realizando. Cuarta edición de la Expo Miel Maipú, exposición más importante de la Cuenca del Salado. Más de 100 expositores, ciclo de conferencias, ronda de negocios, espectáculos musicales, patio de comidas. 5, 6 y 7 de mayo en el predio de la Rural. Expo Miel Maipú, potenciando la apicultura, pensando en el futuro. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.